Aquí la presencia es de Martín Role corriendo por la punta izquierda, cediendo la pelota para la subida de Julio Furch. Está Furch, que va a ser marcado por Marín. Siempre Furch metió la pausa, retrocedió, tocó para el Marciano Ortiz. Levantó la pelota del Marciano para Carbonero. Gana a Austar y no se va al peligro. Va a insistir Arsenal. No hay infracción. Quiere girar Mariano González. Cortó con lo justo. Viene muy bien. En el fondo de Boca la pelota viene para Riquelme. Atención que se viene Román. La contra la encaró Ledesma. Va tocando por el costado derecho. La pelota va a llegar para Ledesma nuevamente. Mete la pausa. Va frisando el ataque. Ledesma para Boca la tiene Riquelme. Recuperó el envío por parte de Ledesma al área. No se puede acomodar. Rujan remate de Riquelme. Gol. Walter Riquelme. Gol. Boca. Walter Riquelme. Apareciendo prácticamente con Soledad. Fusilando a Cristian Campestrini. El envío del costado derecho. Una contra rápida. En la que tuvo que ver Juan Román Riquelme. El envío desde la derecha. La participación de Lautaro Acosta. Y Erbitti. Walter Erbitti. Fusilando a Cristian Campestrini. Boca 1. Arsenal 0. No sacan de la modorra. Más que último dicen en Boca. ¡Viva! 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 Como había quedado parado Boca en el partido. La metió Riquelme. Gran cincro atrás de Lautaro Acosta. La bajó con el pecho de Edma Erbitti. Solo abrió los ojos. Y la colocó donde no había nadie de Arsenal. Palo izquierdo. Y a Cográ.